El primer partido de la temporada Se inaugura todo para este equipo El Paris Saint Germain Contra el Manchester City Si, realmente Fernando estamos esperando Con muchas ganas que este partido Ya comience Estos son los 11 del Paris Saint Germain Gigi Donnarumma será el portero titular En la cancha también estará Marquinhos Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa El delantero para hoy es Kylian Mbappé Hoy el City va a formar de la siguiente manera Ederson Santana en el arco John Stones trabajará en la defensa Con Ruben Díaz Foden saldrá con Rian Mares En los extremos de la cancha Y estarán atacando con Erling Brodhollen Y saca la pelota hasta el otro costado Manchester City acaba de entregar el balón Va bien esa pelota Hulland es quien lo va a tomar ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol Sería fenomenal Pero todavía este no cae Habrá que estar como siempre Mario Alerta para lo que deja en el campo Este genio que es Leo Messi Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota Hace que el equipo sea divertido, diferente ¡Ahí está! ¡Ahí está Kravkakimi ¡Se pueden poner al frente! Este gol va a quedar anulado Parece, parece Nada más que por muy poco estaba en posición adelantada Ruben Díaz Kyle Walker Rodrigo Kyle Walker Recibió Riyad Mares ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha Y el Caicundo van ¡Hulland! ¡Está! El City ¡Gol! ¡Gol en el cuadro celeste! Señores Vamos otra vez por favor Con la retenición que fue demoledora de este partido Y depende de la distancia que estés La podés colocar o pegando fuerte Este señor Prefirió pegando fuerte Y terminó la pelota en el colazo ¡Ahí está Kravkakimi! ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! ¡Pelota que va la área con ganas! Asfixiante presión en su terreno ¡Se puede abrir la contra! ¡Ojo! Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota ¡Leonel Andrés Messi! Toca para Holland Erling Brautholland ¡Con ella de Bruyne! Leo Messi ¡Ahí le llega el apoyo! Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain ¡Mondelcintro! ¡Mondelcintro! Nathan Ake Se viene Walker Rian Mares Ahí nomás No pasa la pelota Kundogan Esta puede ser una buena de ataque Para el City Kevin de Bruyne Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Tienen la bocha Y se van volando Un contraataque frustrado Y perdiendo el balón Holland la va a tener Ahí lo tiene Ake Kevin de Bruyne Ha llegado a cortar bien el juego Mbappé Mbappé Se tira Messi Hay libertad para él Por la banda Y le pega con un tubo Gol Cañó la pata del Paris Saint-Germain Bueno Mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Se quedaron todos impávidos Después de esa asistencia de De Bruyne Era su doblete Pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó helado El córner que llega al área Hakimi Carlos Soler Se viene y no deja de avanzar Pero esto que no prospira Anda y ve La pelota te está esperando Anda y ve ¡Voy le pega! ¡Gol! ¡Voy de manera de recuperarse! Otra vez está de arriba en el marcador Sigue el partido El Paris Saint-Germain Buscará horas para hacerlo Habrá un minuto de tiempo agregado Manchester City acaba de entregar el balón Hasta acá llegamos Con los primeros 45 minutos En el Parque de los Príncipes ¡Qué maravilloso fue! ¡Voy le pega! ¡Voy le bloque! ¡Voy le botache! ¡Voy le bloque! ¡Voy le bloque! Se viene señoras y señores el arranque de la segunda parte del partido A ver si hay más goles del Manchester City Y la tranquilidad llega temprano para ellos Chance de gol para Phil Foden Buena respuesta de los guantes La pelota que es suya La pelota sigue con vida Gran atajada Ahí nomás se alejó el peligro Se viene el gol de Bares Qué bien que entrada Qué excelente jugada Rodri Controlando la Riedmares Le puede pegar de Bruyne Gol Manchester City Ya tienen dos de ventaja como para que el hinche esté más cómodo Se escapó, se fue solo al andar que Mario en la contra termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo y hasta lo definió Avanzando Neymar Al piso va Isaac que lateral Carles Soler Muy bien Ederson La confianza que le da el equipo Stones Es mínima señores la posición de pelota que tiene el Manchester City Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido Parece que sigue con la intención del Tigre y afloje Para meterse de nuevo en el partido Se viene el gol Esto se está poniendo bueno Este era un gol de más La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro el gol Y algunas de ellas Terminan en goles 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Con ellos de Bruyne Pude y con la mocha Se viene Ake Recibiendo la pelota de Bruyne Hulo Y el arquero que se queda dando las gracias Gracias por todo Ah muchachas Volve a la próxima Acá te están esperando Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain De Bruyne sube y tiene ayudas ¡No se ha ganado! Gol Increíble Era un solo encuentro El tercero en su cuenta Soma en un hat-trick a su carrera A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4-2 Renato Sánchez Intercepta bien Consiguen el balón Rodri Mares Ojo que pueden pensar en la contra desde acá Ahí la tiene Recuperado el balón Walker Hulland bien parado en el medio ¡Arqueroso por favor! Aplaudirlo nomás Se viene el cambio en el Paris Saint-Germain Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera La hace bien rechazando el córner Un balón que no se le complica a Donnarumma En 20 minutos se termina todo ¡Penulta que va larga! 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 ¡Suscríbete! 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 jugar en corte el córner y lo tiene a qué no se viene walker johnstone se verá que a no pro despejado espantoso todo terminó fuera sin tensiones y si se lanzan a contraataque poquito en neymar quien la lleva rubén díaz recibe holand erling brod holland cortó muy bien en el peligro se han jugado ya 38 del segundo tiempo sin problemas para llegar a esa pelota ojo con esto va contra el arquero otro con esto estaba bien condicionado de decir que el partido señoras y señores está terminado la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar está reclamando compañía mbappé pase para danilo balón para neymar es neymar el que ha entregado el balón le están sumando 120 segundos al partido de bruine termina así la jugada se terminó el primer partido de la temporada y ya está llamando la victoria a la puerta de este equipo qué manera de arrancar en el primer partido de la temporada marito o la verdad que movido un partido excelente fernando y este equipo apuntó la cara y 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 Gracias.